como han cambiado huela huela dinita que chapuda anda si pero siente fresco no me nosotros sentimos un calor que por bueno si es cierto si pero anda bien chapuda trabajando bien chapudita anda tiene una zona combinada para todos ah es cierto ya aparte de look también anda roja esta buena a ver si se parece a Mico o el niño va yo creo que es hijo de Mico yo creo que es hijo de Mico perdido ahí anda tu mamá mexicana allá viene mira ahí viene tu mamá mexicana este es el hijo de Mico del Mico no mio ah vaya es el hijo de Mico el hijo de Mico que se lo lleva el sapo guapo entonces es el primo de Mico ah esta mira tu hijo de Mico mira tu hijo de Mico mira tu hijo de Mico es gracioso si se parecen pero eso nunca se dice caso ah podria salir para estar de dos ah que lindo Mico ah este va a ser otro barril va a estar cerca aquí va donde están las pupuseras si ya van a estar los otros barril pero solo uno va a ver ah solo uno o uno para la basura y la otra para la bebida ah esta bien esta bien ya viene la primer vuela la primer camionada vuela ah si mira ya viene otra vez vuela otra camionada no hombre esto se va a poner llenísimo va a estar bueno que rico huelen ajas pupusas usted más que así calientito caen buenísimas bueno falta solo este ya estuvo quiero mandarles saludos a Carlos Luis Ríos saluditos muchas bendiciones y también para Adán muchas bendiciones y a Arminio muchas bendiciones tío fiel de Dios hola vuela y la pudo levantar va no pesa casi es que yo peso pero es que yo peso pero es que yo me hace creciente ah eso así se hace y ni sabes cuánto peso si lo puedes sacar en un video si lo puedes sacar en un video para todos él es mi tío ah vaya vaya eh pero se parecen si se parecen en la de la cara la cara así como algo redondita miñota ah su nieta ah está bueno aquí jajaja 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 miren la familia miren la familia mi hija la sobrina la tía la prima y las primas de las primas jajaja jajaja las primas de las primas jajaja miren pero qué montón de gente ¿de qué lugar son ustedes? de San José y el Naranjo ah es aquí el Naranjo que bueno venden de las flores de las flores de San José el Naranjo jajaja sí pero viven las flores jajaja pero viven las flores jajaja 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 Mira, pero qué bonito usted. O sea, ahora bien raro andar alguien en un tecomate. Mira, qué largo el que me lleve de la casa. Pero mira, papi, qué bonito el de él. Mira, ahí anda agua y solo lo tapa con una. ¿Y ese usted mismo lo ha hecho? No, es así, es natural, así. No, pero usted mismo lo ha limpiado y toda la cosa. ¿Quién consigue en mí uno? Ay, qué bonito. Dice la Nelly que va a andar uno así cuando anden haciendo serie. No, pero está bonito. Para serie está bonito. Usted lo puede tener en el sol y no se calienta ni nada. Huela aquí. Aquí es un termo. Ah, es un termo. Aquí no se calienta, el agua. O sea, que todo el tiempo puede andar el agua bien heladita y no pasa nada. Yo ya tengo uno, pero es largo, de los largos. Pero si se le desplazaba de aquí, se llamaba. Se llamaba, se quiebran. Aquí como tron, se llamaba. Se llamaba. Pero sí, está demasiado bonito. Lo felicito porque anda uno de esos. Mira, hasta envidia me da ganas de decirle, démelo. Ajá. Ves y como quien dice, ya vámonos. Ajá, vámonos. No, y a veces le dicen a uno, vos como que fueras cabeza, el tecomate. Ajá, y literal. Porque como ajá. Y fíjate que viéndolo bien, como dice él, tu cabeza igual que la tecomate. Fíjate. Sí, se parece. Yo creo que la tuya más. No, como dice él. O sea, como dice él, que cabeza de tecomate. Ajá, es cierto. No, ya no, ya no. De ella, de yo. Él dice. Ajá, ya no. Ajá, ya no entendió. Ajá. Ajá, no. Pero bueno, pues está bien. Lo dejo, disfruten. Bueno, 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 bueno. Me voy. Ahí andamos con todos. Ahí voy, 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 voy. Seis llevo. Ya ahorita, solo de dos se lo dejo. De dos se lo dejo nada más. Y ya. Bueno, ahorita. Uy, perdón. Hola, gordito lindo. Mi amorcito lindo. Se mira, puro santa. Ahí, ya le va diciendo. Esa es. Puro santa, lo veo. Lo he pedido a todas las personas que se están incorporando acá. Ajá, me llega, Chelito. Así de la bienvenida de ellas. Si pueden acercarse por ahí, ver las sombritas, si pueden. Eso, Chele. Para que podamos próximamente iniciar. Oh, me llega, Chele, me llega, Chele. Bueno, miren aquí a los chicos ya preparando las mesas. Ya preparando las mesas. Para los últimos detalles. Para estas las mesas, ¿para qué van a servir? Ah, va a ser para lo del ticket. ¿Qué último? Yo no sé. ¿Saben quién ando grabando? No, no. Pero ya salió. Yo no sé. Ellos saben que yo ando grabando. El Chele ya había visto. ¿Quién es el Chele? Armando está. Ve, 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 ve. Ya tenemos la cara fea de la Nayeli. Ay, no, no, no. Ah, ¿a dónde, Cama? Quiero ver. ¿A dónde está ahorita? Qué chivo. Cama, pero esto sí es peligroso de que esté un niño cerca, ¿verdad? Sí. Ok. Ah, pues, niño, háganse un poquito para atrás. Esperate, háganse para un lado. Esta cosa los agarra y se los lleva para arriba. Pues, es que no se lo va a pagar. Ah, la muñetota. ¿Qué te vas a llevar ahora? Una muñeca. Una muñeca. Ah, ya puedes decir. No, muñecota no. Decir muñecota. Muñetota. 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 Una muñetota. ¿Vos te vas a llevar una muñetota, va? Muñecota. Muñecota. Oh, qué bueno. ¿Ya estás listo, va? Va, cuando ya sea, cuando miren, cuando ustedes escuchen que digan, vaya, todos los niños para esta área, para acá, ustedes se van para ahí, oigan, no se van a quedar sin ningún juguete. Vaya, sí me gusta. ¿Vos querés una muñeca también? ¿Y vos también un muñeco? ¿O un carrito? Un carrito. Un carrito, va, mejor, un carrito, va. ¿Y todos ustedes aquí viven? ¿En esta zona? Sí. ¿Son de aquí mismo? Sí, mira, un montón de niños. Va creciendo entre ellos mismos, va conociendo. Imagínate que son 101 niños aquí, solo aquí. 101. 101 niños. O sea, va, y tele, pues, nano. Sí, nano, vos, ya cuando ahorita que estás casado, imagínate ya en un futuro tener un nanito chiquito. Ay, no, ese es. Sí, imagínate que chuloncito corriendo por toda la casa y... Ay, pero me arrastre. Ajá, o chelito, nano, sí. Ojos de colores. Va a ser un playboy, ya te dije. Ay. Ay, no, con Natalia, va a ser una traviesa. O con Camo, va a ser una inteligencia. Ah, no, no, no se puede. No, ahí no se puede. Y el conmigo va a ser demasiado preciosa esa mina. Ajá. Ay, no. Exceso de belleza. Ay, no. Ay, no. ¿Qué onda, choco, ya estamos listos? Ya estamos listos. Rápido. ¿Y ahora estás hola? Bien raro, se ve con los lentes así. ¿Cuáles? Ah, le gusta. Ah, mira, choco, le gusta. Ajá. si ahorita ya vinieron dos camionadas de las flores dicen que ha venido ahorita ya los es cierto el área de la piñata también cual gordo qué bonito se ve le damos espacio para que tengan una prueba de sonido y después regresamos y les avisamos más después cómo va todo